Quieren subir el predial en Montorrey, que es el impuesto a la propiedad. Y que si tú lo subes a todas las propiedades, incluso las rentas van a subir. Y es muy posible que sea el inicio de la gentrificación en el centro de Montorrey. Pues nada, eso, la gentrificación hace que muchas personas se tengan que ir del lugar. Desplaces a muchas personas y el lugar se empieza a poner, entre comillas, un poquito más mamón. Pero es a costa de que un chingo de gente se tenga que mudar porque ya no le alcanza a vivir en el lugar. Y ya, nada más. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás a favor? ¿En contra? Obviamente estoy en contra. ¿Estás en contra? Sí, o sea, yo quiero que el lugar esté cabrón y que esté bonito. Pero tiene que ser de una forma lenta y donde todos puedan crecer. No de golpe, en donde la gente local se tenga que ir. Sino meterle un filtro de cajón a los días. Ajá, meterle un filtro en donde de repente, sí, el resto del mundo llega. Es como el Tren Maya. Que dicen, güey, va a eliminar la pobreza. O sea, no, los pobres ya no les va a alcanzar a vivir cerca de las estaciones del Tren Maya y se van a tener que mudar. O sea, no vas a eliminar la pobreza. Lo que pasó en Seattle. No los vas a ver. No los vas a ver, pero el hecho de que no los veas no significa que no existan. Lo que pasó en California también. Que ponen estas empresas software, la zona se empieza a hacer bien mamona y todo empieza a subir de precio y ya la vida no te alcanza ahí. Y no es de que se acabó la pobreza en San Francisco. Y más que nada para la gente, sí, la gente que renta, ¿verdad? Porque la renta le sube. Sí, todo sube. Y los mismos renteros dicen, ah, pues me conviene más rentarle a estos ingenieros, a estas personas. Y va a haber gente de todo el mundo que de repente llegue a lugares como Monterrey o la Ciudad de México o Guadalajara. Y hay ciertas zonas que empiezan a subir de precio. Sí. Y... Digo, ese es el lado oscuro de todo este progreso. Y también, por ejemplo, aplicaciones como Airbnb. Tú como consumidor dices, ah, qué chido que me puedo quedar donde sea. Y está en la aplicación. Pero imagínate vivir en un edificio que esté lleno de puros Airbnbs. Qué hueva, güey. Está en la chingada. Imagínate que no sabes quiénes son tus vecinos. Todo el tiempo viene gente nueva. Viene gente de vacaciones a hacer desmadre. En la peda, en la peda. Viene gente en la peda. Y tú estás viviendo ahí y dices, no mames, pues qué hueva que... Eventualmente... Este lugar que le invertí todo se acabó volviendo un hotel, güey. Eventualmente va a haber ciudades enteras en donde todos los de... Nadie vive ahí. Todos los de pasean como Airbnbs. Va a pasar como pasó con Lime. Esta aplicación de scooters que de repente había en todos lados. Y luego los dejan todos tirados. Era un cagadero. Y ahora hay en muy pocas ciudades. Y cuando hay, incluso la aplicación ya no te deja estacionarte en cualquier lado. Dice, te tienes que estacionar en esta zona. O te cobramos. Ajá. O no se apaga. O sea, no se apaga el Lime. Eso en París no pasó. En París nada más te podía estacionar en ciertas zonas. Porque si no la gente lo dejaba tirado en todos lados. Ciudad de México era un cagadero los pinches Lime. Lo intentaron aquí. Pero pues no hay la infraestructura. Nunca la hubo. Lo intentaron en Monterrey. Pero no hay la infraestructura para andar en scooter. En las avenidas principales. Sí. En zonas sí. Pero sí en cruzar de distintas zonas está muy cabrón. No tenemos muchas zonas en donde puedas ir caminando de un lugar a otro. Sí. La neta a mí se me hace muy sorpresivo que no haya tantos accidentes en Ciudad de México. Por ejemplo. Porque también está bien peligroso, güey. Digo, es que también a la raza la atropellan y se levantan. Y siguen caminando. Sí. No todos están asegurados. Sí, sí está cabrón. Sí, en Estados Unidos. Bueno, pues en Estados Unidos tampoco. No, pero sí ha habido casos de gente que pierde la vida en accidentes. Yo casi me muero en Madrid en uno de esos, güey. ¿Neta? Sí. No mames. Estaba transitando. Hace como dos años. Iba a casa de un amigo en un Lime. Y como que de repente empecé a sentir que Lime se empezó a aflogar. Y dije, ah, ni de pedo, güey. Entonces me bajo en la banqueta, güey. El Lime se parte en dos. Y yo me caigo en la calle, güey. El carro atrás se frena. A mí me iba a pasar por encima, güey. Se frena. No mames, güey. Yo me levanto en chingo. Me corro, güey. El puto Lime tirado, güey. Y digo, cala verga. Puta, güey. ¿Y no te dijeron nada? No te... No, no mames. Pues a quién le iba a decir algo, güey. O sea, no te reembolsaron ni nada. No, no más. No puedes decir que... Agarré otro Lime y me fui. Y seguí con... O sea, literal hice eso, güey. Sí, con mi vida. De hecho, de eso sí tengo una foto, güey. Ah, mira. A ver si ahora sí. La tercera es la vencida, güey. No he encontrado nada. Ahora sí vas a encontrar cosas. A ver si. Tienes que alejarte en las fotos e irte hasta el año. O sea, si sabes exactamente como por qué fecha fue, sí la encuentras. Sí, sí, aquí está, mira. Esta es la foto del... Ah, la madre. La foto en la calle, güey. A ver si la pueden ver. Igual la pueden ver, igual no. Sí, sí sale. Straight up. Casi se nos muere aquí el Roberto. Sí, no mames. Eso me pasó en las calles de Madrid y el carro de atrás de puro pedo iba volteando a ver hacia el frente si no me hubiera pasado por encima, güey. No, mames. Y listo, chau. Y va, y va. La vida sí se acaba a veces. Sí. Qué horror.